Música ¿Qué pasa compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, como sabéis, yo estoy totalmente comprometido por traeros siempre la mejor información para todos vosotros y hoy quiero presentaros a dos personas muy jóvenes pero con muchísimo potencial Antonio y Guille Bueno, básicamente les he traído porque llevamos ya bastante tiempo trabajando en un protocolo de prevención de lesiones disquiosurales y quiero que nos comenten el porqué de este protocolo, cómo lo hemos planteado y sobre todo hacer una buena propuesta práctica, una propuesta que sin duda, pues todos vosotros vais a poder copiar y vais a poder emplear en vuestro entrenamiento Así que bueno, quiero que me comentéis en primer lugar por qué hemos hecho este protocolo, en qué consiste este protocolo y cuáles son las bases en las que se fundamentan para que todas estas personas no se lesionen a nivel de este... Bien, principalmente este protocolo de prevención se ha hecho porque los esquiosculares es una musculatura que se lesiona muy habitualmente por no decir que es la musculatura que más se lesiona, tanto en deportes de alta intensidad, deportes intermitentes y deportes del equipo De hecho, a pesar de que se conocen perfectamente los principales mecanismos de lesión que suelen ocurrir en carreras de alta velocidad durante esa última fase de oscilación la incidencia lesional entre los últimos 10-15 años no ha bajado incluso en pequeños momentos y en pequeños contextos ha aumentado Entonces hemos visto una gran necesidad de hacer un buen protocolo en el que incluyamos todos los factores que se encuentran en torno a esa lesión de los isquiosulares Vale, por comentar un poquito por encima, ¿cuáles podrían ser estos factores que están directamente vinculados con las lesiones de isquio? Porque por ejemplo, casi siempre cuando vamos a un deporte de equipo los ejercicios que se utilizan para hacer esta prevención son el curr nórdico y poco más Entonces quiero que nos comentéis un poco de forma global en qué nos vamos a basar en este protocolo Pues el protocolo está estructurado en diferentes partes en las que tenemos, por ejemplo, fuerza isométrica, fuerza excéntrica un gran trabajo del core en el que incluimos trabajo anti-rotación, anti-inclinación, etc. Y bueno, nos hemos salido un poco de las prevenciones de isquios que se están haciendo por ejemplo con el curr nórdico que ya has dicho o con otro tipo de ejercicios en los que no son demasiado específicos a la carrera, por ejemplo Claro, la gente tiene que entender que por ejemplo el curr nórdico aunque es un ejercicio muy intenso y muy demandante al final quizá no incide tanto sobre esa cabeza larga del bicefemoral que es la que siempre se está lesionando Así que bueno, pues con este protocolo pretendemos principalmente abordar todos estos factores que sí van a ser más específicos de cara a prevenir una lesión Yo te pregunto, o yo os pregunto ¿Para quién va a ir dirigido este protocolo? ¿Para personas principiantes, intermedias, avanzadas? ¿Quién puede sacar el partido a este protocolo? Bien, pues este protocolo está dirigido a deportistas y preparadores físicos en general, pero está pensado para deportes de alta velocidad y con cierta experiencia Sí que es verdad que está pensado para que sea muy global pero esto no quiere decir que no sea individualizado a cada persona es decir, un buen protocolo de prevención de lesiones tiene que ser individualizado, es decir, adaptado a las características de cada uno de sus deportistas Vale, básicamente es un protocolo que vamos a plantear en las siguientes imágenes de forma práctica y bueno, está digamos planteado de menor a mayor intensidad de menor a mayor complejidad y tiene que leerse siempre de izquierda a derecha y empezamos por la fila superior y terminamos por la fila inferior ¿Vale? Entonces, si eres una persona principiante que no tiene mucha experiencia, por ejemplo, con el trabajo de core o con el trabajo de alta intensidad empezamos siempre por la parte superior izquierda y a medida que pasan las sesiones o a medida que pasan las semanas vamos complicándolo pero siempre manteniendo una buena técnica y un buen control motor y para eso sí que es muy importante que tu entrenador te supervise o que te grabes para tener feedback ¿Vale? Si por ejemplo hacemos una plancha quitando un brazo y estamos viendo que estamos rotando siendo un ejercicio de antirrotación pues implica que eso está mal tienes que empezar por la parte más básica y así con todo Así que bueno, sin más les dejamos con el protocolo que yo creo que lo van a disfrutar mucho y es muy interesante ¡A por ello! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!